Es una perrita muy bonita. Lo tiene todo, la verdad es que lo tiene todo. ¿Qué les estás diciendo de Flor, Chela? Pues les estoy diciendo que es un amor de perrita, porque como veis, se acerca a todo el mundo, pide caricias a todo el mundo. Es que es súper amorosa. Mira qué ojos tiene y mira qué cara tiene. Te estaba diciendo la mujer, menuda perra más buena. Sí, más bonita, sí. ¿Y cómo es Flor? Pues Flor es la perra más amorosa del mundo. Ya la veis que es preciosa. Pues la correa tiene que aprender a tirar un poco menos. Tiene que tirar, porque claro, es una podenquita y no está acostumbrada. Ahora está pendiente de la paloma. Por aquí hay muchas palomas y entonces, claro, ella estaba abandonada en Guadalajara y supongo que habrá sido de algún cazador. Y claro, pues ahora ese instinto no se les va así como así. Pero necesita una casita, estabilidad y que alguien la quiera mucho, que es muy importante para los jardillos. Es puro nervio, ¿a que sí? Es puro nervio, porque tiene dos añitos. Es que es muy joven, ¿verdad? Y es un amor de perrita. ¿Y qué tienen que hacer si la quieren adoptar? Pues mira, podéis llamar al teléfono que tenemos. Mira, aquí es el teléfono nuestro de adopciones. 669-719-695. Si no, también podéis ayudarnos, que lo necesitamos con muchísima urgencia. Podéis haceros teaming, que es un eburito al mes, que eso no va a ninguna parte. Pero a nosotros nos dais una ayuda grandísima. Y sobre todo, difundir, por favor, que es muy importante para nosotros que difundáis. Que nos conozcan, que conozcan a los perrillos, que conozcan a esta preciosidad que ya la estáis viendo. Esos ojos color de miel que ya enamoran. Pues sí, Flor, se merece una casita y lo vamos a conseguir, Chelo. Así que nada, gracias a todos y aquí os espera, contenta Flor, esperando una casita. Difundirnos.